Muy buenas tardes Con el gusto de estar el día de hoy aquí en el Rincón, un gusto, un honor, bienvenidas todas y todos ustedes que nos acompañan, doble agradecimiento hoy, primero hacia la comunidad del Rincón, segundo lugar diputada, por tenerla aquí hoy en Zapotiltí, particularmente en la delegación del Rincón, en donde hoy se puede llevar a cabo un compromiso hecho diputada, aquí para esta delegación, en donde se va a realizar la obra del remozamiento del puente de acceso del Rincón. Es una obra muy benéfica, dado que es un puente que tiene ya muchos años, tiene un daño estructural que se va a corregir. Bueno, fue, créanmelo, fue muy difícil el poder aplicar este recurso diputada que usted nos apoyó a gestionar ante el gobierno del estado por temas de los años que tiene el puente, perdón, por el remozamiento que implica pues una coordinación con otras instancias para que se preserve la esencia de la misma estructura, ¿verdad? El día de hoy me da un gusto estar con ustedes, me da un orgullo, de aquí es mi mamá, de aquí son mis antepasados del Rincón, el gusto de estar aquí en el Rincón el día de hoy con ustedes. Me voy a permitir leer lo que, lo que, el trabajo que se realizará aquí en el puente del Rincón. Es el refuerzo y rehabilitación de la cimentación existente a base de gaviones y losa de concreto de 10 centímetros. Es el refuerzo de la estructura a base de traves de acero y de concreto. Es la construcción de 21.6 metros cúbicos de aleros a base de mampostería. Es la construcción de dos bocas de tormenta a base de concreto. Es 77.7 metros cuadrados de banqueta de concreto, con una resistencia de 150 kilogramos por centímetro cuadrado y 8 centímetros de espesor. Son 83 metros lineales de machuelo en concreto, con una resistencia de 250 kilogramos por cada centímetro. Son 296 metros cuadrados de losa de rodamiento en concreto, de 20 centímetros a base hidráulica. Es la extensión de 30 metros de la red sanitaria de 8 pulgadas sobre la parte inferior, así como la rehabilitación de muros y arcos laterales de mampostería y suministro e instalación de luminarias de tipo colonial. Es el proyecto integral que contempla el puente del rincón. Van a iniciar los trabajos por la parte de abajo de la cimentación del puente. Por lo tanto, en una primera instancia no se va a cerrar la circulación. Van a seguir pasando por aquí las personas en sus vehículos. Llegará el momento que en coordinación el ayuntamiento con la delegación del rincón, con el ejido y con la ciudadanía, vamos a rehabilitar muy probablemente dos vías de acceso. Una es aquí por donde está la aguacatera para salir al predio 3 y la otra va a ser vamos a rehabilitar la brecha que conlleva la tolteca, ¿verdad? Sabemos que vamos a causar molestias un tiempo por la construcción cuando estemos en la parte final de aquí del puente. Pido una disculpa, pero creo que es por un bien mayor, ¿verdad? Que es tener la seguridad y la garantía de esta obra pública para toda la delegación. Agradezco, diputada, nuevamente a mis compañeras y compañeros regidores. Muchísimas gracias por su apoyo. Gracias por autorizar estas obras en beneficio de nuestro municipio. José Daniel, muchísimas gracias. Delegado aquí del rincón, elegido. Gracias por la perfecta comunicación y el apoyo que nos han brindado. Y enhorabuena y muchísimas felicidades. Gracias. Gracias. Ya para terminar, no les quito más tiempo. Otro compromiso muy importante aquí en el rincón es el tema del agua potable. En próximos días, si Dios nos presta vida, llegará una máquina perforadora del gobierno del Estado. Lo cual agradezco al Estado y usted, diputada, por la coordinación y la gestión para que se pueda perfurar un pozo aquí en el rincón. Y en su momento se les dirá, en su momento se les comunicará y creo que es para un beneficio de toda la comunidad. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos a esta comunidad. La comunidad lo recibe con alegría, con los brazos abiertos. Se caracteriza por ser una comunidad de gente hospitalaria y solidaria, alegre y trabajadora. Quiero agradecerles a nombre de mi comunidad esta gran obra al presidente municipal, Panchito Sedano, a la diputada Claudia y a todo el equipo de trabajo por la gestión que han realizado para esta obra en beneficio de nuestra comunidad, de nuestro municipio y de todas las personas que visitan esta bonita comunidad. Muchísimas gracias, espero que sea una de muchas acciones que van haciendo que nuestro municipio crezca. Gracias.